Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ha vivido en Chicago, Illinois por más de cuatro décadas. Es el fundador y presidente del Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Asimismo, ha sido profesor de la Universidad de Illinois, del Instituto de Arte de Chicago y la Universidad Northwestern. También ha sido miembro de más de 20 juntas directivas, incluyendo la Universidad de Illinois, la Alianza Americana de Museos, el Departamento de Asuntos Culturales de Chicago, el Centro Latino-Smithsoniano y el Consejo de Humanidades de Illinois. El museo que Carlos Tortolero dirige cuenta con una excelente reputación nacional e internacional. Alberga una de las más importantes colecciones de arte mexicano en un edificio de 48.000 pies cuadrados. Yo he tenido dos bendiciones grandes en mi vida. Mi familia, que yo quiero mucho, y ser mexicano. ¡Es fantástico ser mexicano! ¡Para mí es un honor trabajar en un museo donde podemos tener la cultura mexicana aquí por todo el año! Le tengo que agradecer a los board de directores, a la mesa directiva del museo, y al equipo del museo. Muchos están aquí. Son fantásticos, sabrán mucho. ¡Aplausos para ellos, por favor! Este premio lo quiero compartir con todos los mexicanos que están aquí y todos los mexicanos que luchan por los derechos humanos. Que luchan por las comunidades indígenas. Que luchan para los inmigrantes. Y que luchan para la justicia, para el pueblo ayotzinapa. ¡Gracias y viva México! No vamos a decir inglés, ¿ok? Ya es bastante tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.